Tu perro no es tu hijo, de ninguna manera. Cuéntanos qué cosas para niños le has comprado a tu perro. Imagínense lo que me pasó. Me contrató una señora porque su perro estaba súper reactivo y le mordió la cara. Le tuvieron que hacer reconstrucción de nariz. Era un Jack Rouser Terry al perro de alambre. Que también se estaba comiendo los peluches. Primero, al perro lo trataban como un niño. Tenía su propia alcoba, pero ese no era el problema. La alcoba estaba llena de peluches. Y el clóset estaba lleno de ropa para perro. Una pinta por cada día del mes, zapatos, buzos, gorros y hasta chancletas. El perro se llamaba Tomás, igual que la foto de un niño que tenía colgado en la pared. El perro tenía televisión y su propio baño en la alcoba. Obviamente no lo sacaban. Segundo, la señora había perdido a su hijo biológico. Y unos meses después adquirieron el perro. Según ella, el perro se comportaba muy similar a su hijo. Por eso ella creía que lo era. Yo le dije, tu perro no es tu hijo. De ninguna manera. Pobrecita, ella estaba descargando todo su dolor en su perro. Cada vez que lo veía, lo agarraba a besos, lo apretaba con sus brazos. Y cuando el perro gruñía, ella ya lo dejaba quieto. Y en una de esas, el perro estaba durmiendo. Ella se lanza a abrazarlo y a besarlo. Y el perro le destroza la nariz. La solución para este perro que estaba terriblemente estresado fue quitarle toda la ropa primero. Quitarle los peluches porque los destrozaba y se comía toda la espuma. Y por eso era que vivía enfermo. Y comenzar a sacarlo cuatro veces al día. Ponerle juguetes comestibles para que destruyera. Llevarlo a caminar con más perros. Ponerlo a alfatear. Y sobre todo dejar de abrazarlo y besarlo. Un perro no es un niño. Son muy distintos. El problema no es que lo llames hijo o tu hijo. El problema es que creas que es un niño humano. Tus necesidades a las de un perro son muy diferentes. Esto inconscientemente va a hacer que lo trates como un bebé humano. Y eso va a descontextualizar o sacar de contexto toda su naturaleza. Es de las peores formas de maltrato. Y es someterlos a un estrés extremo. Una madre es quien nos prepara para ser individuos independientes y autosostenibles. Y un perro nunca lo va a hacer. No importa si le dices hijo. Lo que de verdad importa es que supla sus verdaderas necesidades. ¡Feliz día a todas las madres!